Afortunadamente no hubo daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México, una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto. En el resto del país daños materiales menores, ya se está trabajando haciendo un censo desde el 19, de viviendas afectadas en Michoacán, en Colima, de instalaciones educativas, de salud, caminos y ya se van a quedar allá quienes estaban trabajando para ampliar ahora con motivo de esta réplica el trabajo de evaluación y tener ya un conocimiento más apegado a lo que se necesita para ayudar, como siempre lo hacemos. Muy bien.